El Central Oxton Soredy, situado en el corazón de uno de los distritos más de moda de Londres, ofrece alojamientos independientes acogedores. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones. Todos los estudios del Central Oxton Soredy cuentan con suelo de madera macija, televisión de pantalla plana de 32 pulgadas y baño privado. Todas las cocinas constan de lavadora, mini horno con dos fogones, nevera barra congelador y microondas. El establecimiento proporciona un servicio de recepción las 24 horas. El alojamiento se encuentra frente a Kingland Road, con numerosos bares y restaurantes internacionales, y a 5 minutos a pie de Soredy, que alberga más sitios para comer y tiendas. El establecimiento se sitúa a 30 minutos en transporte público del Soho y del West End de Londres, y a 25 minutos en autobús del Puente de la Torre. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!